Tiene la palabra la diputada Gisela Skaglia. Señor Jefe de Gabinete, es un gusto tenerlo acá. Ya era hora de que empiece a respetar las instituciones y espero que sea una señal de que piensa dejar de atropellar las atribuciones que le corresponden a este Congreso y evite gobernar por DNU. Recién lo escuchamos hablar de cuidado. Quiero empezar entonces pidiéndole por un montón de argentinos y argentinas que en estos últimos tiempos, donde todo se centra en el COVID, se acercaron para hacernos llegar su preocupación por la falta de recursos y transferencias para los tratamientos de cáncer, testeos y medicamentos para la tuberculosis y el HIV, así como también los tratamientos que el Estado tiene la obligación de pagar en el programa Incluir Salud para las Personas con Discapacidad. Esta no es mi única preocupación, señor Jefe de Gabinete. Estoy muy preocupada por la ola de inseguridad que vivimos en las provincias. Yo soy de Santa Fe, usted debe conocer los números de la otra epidemia que es producto del narcotráfico. Yo no lo escuché y lo lamento hablar en su informe en relación a este tema. En mi provincia mueren personas por la falta de políticas de seguridad. Mire, yo no le pido cosas extraordinarias, simplemente le pido que continúe, al menos con los acuerdos que en materia de seguridad había generado el presidente Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich. Usted habló del discurso del odio. Le cuento que ese es el discurso que se expresa cuando a nuestros productores se los ataca y se les rompen los hilos bolsas y usted no hace nada. El odio no dialoga, dijo usted. Tiene razón. El odio ataca, rompe la producción, destruye. Ayer nomás en Córdoba, 36 hilos bolsas se rompieron. En Santa Fe todos los días tenemos muchos productores afectados. Yo le voy a pedir a usted que no odie a los productores. Acepte el reclamo pacífico que en varias ocasiones le hacemos llegar desde el interior productivo de la Argentina. Escuche, no odie, no se burle de las manifestaciones pacíficas con la bandera argentina y cuéntenos qué va a hacer para ayudarnos a vivir más seguros. Me preocupa, señor Ministro, un acuerdo del que se habló mucho en estos días que es el acuerdo con China para la cría de cerdos. Usted sabe que desde el ambientalismo hay una posición concreta al respecto de lo que significa y desde el campo un temor a que ese convenio rompa el mercado interno de producción y nuevamente se fume la posibilidad de la Argentina de abrir un mercado. Presumiendo que ese acuerdo no es un nuevo... Diputada, le pido por favor si puede respetar el tiempo. ¿Puedes explicar de qué se trata? Muchas gracias. Le pido disculpas. Tenía razón. Ahí me está haciendo ver el presidente del bloque. Tenía razón. Estaba dentro del tiempo. Le pido disculpas, diputada.